Buenas noches amigos, ¿cómo están? Soy Joana Bulgarín, muy contenta promoviendo para este año 2019 un estilo de vida activo y saludable para toda la comunidad de Copacabano. Y tenemos el privilegio de tener hoy acá con nosotros a un licenciado en educación física, viene de Italia a dar todo de él, apasionado por lo que hace, se llama Juan Pablo Córdoba y los dejo con él. Joana, muchas gracias por invitarme a este programa de salud y de nutrición, porque es importante cuidar nuestro cuerpo con la actividad física y con la alimentación. Porque 80% es alimentación y 20% es el ejercicio. Todo es un complemento, una sola cosa no te sirve. Yo consigo este entrenamiento a todas las personas que están iniciando o que quieren mejorar su calidad de vida. Y qué mejor que este 2019 iniciar con una buena actividad física, podemos mejorar no solo nuestro rendimiento en cualquier parte de la vida, lo que hagamos, en el estudio, en el trabajo, en cualquier cosa. Y es cuestión de disciplina, decisión, determinación, constancia, una buena alimentación. Y todos están invitados para la comunidad a cambiar su estilo de actividad. El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios que se llaman Total Body. Total Body sería todo el cuerpo. Vamos a hacer unos ejercicios básicos. Hay unos ejercicios que son no difíciles, pero yo quiero que cada uno dé el máximo. El máximo. Y que escuche el lenguaje de su cuerpo. Si está cansado, descansa. Si tiene mucha energía, sigue. Vamos a iniciar cada uno en su puesto. Vamos a hacer este movimiento. Vamos a mover un poquito los pies. Así le enviamos una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer en la actividad física. Porque con la salud no se juega. Cambio. Vamos a cambiar. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Uno, dos. Uno, dos. Muevo, muevo. Cuál cuadrice. Así quitamos el óxido de nuestro cuerpo, ¿no? Continua, 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 continua. Y dos, cuatro, tres, dos, uno. Cambio, 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 cambio. Yo antes de iniciar me tomé un batido. Porque no se puede hacer actividad física sin comer algo o algo que nos aporte una quidocaduría. Porque mucha gente dice, voy a hacer ejercicio, quiero rebajar y no come nadie. Después en el gimnasio se cae. Cambia, 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 cambia. Uno, dos. Ok, perfecto. Vamos a cruzar un pie y vamos a bajar lentamente. Hasta donde tú puedas, hasta donde tú puedas. Lentamente. Férmate ahí. Quédate, quieto, 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 quieto. Cuatro, tres, dos, uno. Cambio, cambio, cambio el pie y bajo lentamente, lentamente. Hoy se suda un poquito, un poquito. Muy bien, vamos a cambiar. Cambio, cambio, cambio. Doblo lentamente. Bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Me voy a quedar quieto, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí. Voy a contar diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, ok. Muy bien, muy bien. Vamos a iniciar nuestro, digamos, nuestro calentamiento con tres ejércitos. Un ejercicio que se llama el salto del payaso o el jumping jack, que sería este ejercicio. Uno, dos, un poquito de coordinación. Cógelo conmigo. ¿Cuánto vamos a hacer? Prepárate. Salto, el jumping jack. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Último diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tranquilo, mueve, mueve, mueve. Respira profundo, respira profundo. Ahora, abro pie a igual medida de los hombros. Bajo lentamente, bajo lentamente, continuo. Vamos a hacer diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cinco más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Me muevo, me muevo. No sé que el batido cardíaco sale. Sube, 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 sube. Perfecto. Esto es el calentamiento solamente. El calentamiento. Ahora, vamos a hacer skipping. Salto, salto en la punta del pie. Salto, salto. Voy a contar. Prepárate. ¿Cuánto vamos a hacer ya, Johanna? ¿Cuánto quieres? Veinte. En punta del pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pausa, pausa, pausa. Muégete en el puesto, muégete, muégete. Respira profundo. Respira profundo. No olvides después de esto tomarte tu batido, tu proteína, lo que sea. Porque la energía. Muy bien. Bueno, nuestro primer ejercicio que vamos a hacer de pierna. Ya hicimos la sentadilla que era normal. Vamos a sentadilla y vamos a hacer una modifica. Vamos a hacer esto. Salto. Salto, atrás. Tipo Cristiano Ronaldo. Bajo, va. Espalda siempre derecha. Manos adelante. Va. Uno, dos. El que no pueda saltar, solamente lo puede hacer tranquilo. Así. Salto. Tranquilo. Siempre a tu ritmo. Prepárate. Cuatro, tres, dos, uno. Inicia. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, en diez. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Me muevo un poquito. Respiro profundo. Tomo el aire. Me preparo para el ejercicio de brazo. Ok. El piso, rodilla. Miramos de frente, espalda derecha. Vamos a hacer... Vamos a poner un número. Yo dije que no hacíamos nada. No vamos a hacer un número. Vamos a hacer diez, quince. Lo que pueda cada persona. Prepárate. Cuatro, tres, dos, uno. Inicia. Muy bien. Mirando de frente. Mira de frente. Lentamente. Como me gusta. Ay, me gusta, me gusta. Vamos, vamos. Todo lo que tú haces hoy, mañana se verá. La salud es belleza. Y la belleza es salud. Cuatro, tres, dos, uno. Pausa, 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 pausa. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a hacer una pausa activa. Vamos a descansar. Los brazos y las piernas. Al suelo. Vamos a abdominales. Abdominales. Abdomen, abdomen. Abdomen, abdomen. Sentado. Me guardan, miren a mí. Vamos a hacer esto. Uno, dos. Prepárate, prepárate, prepárate. Voy a iniciar a contar. Cuatro, tres, dos, uno. Inicia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio, 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 cambio. Abro acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora abro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, en diez. Pausa, 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 respira profundo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tú te reposa. Vamos a hacer una cosa muy divertente. Vamos a iniciar a regresarnos con el abdomen. Iniciamos con el abdomen. Después, ¿cuál seguía? Brazos. Brazos. Y por último, brazos. Ok, prepárate. Vamos a cambiar el abdomen porque a mí me gusta siempre variar y variar y variar. Vea lo que vamos a hacer. Un poquito pa' de fuerza y coordinación. ¿Me pueden guardar? Mirar, mirar, mirar. Pongo la gorrita. Uno. Mírame, mírame, mírame. Prepárate, prepárate. Dime cuándo. Sí, ok. Iniciamos, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Ok, uno. Párate, damos todo derecha. Sí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Me gusta. Nueve. Diez. Tres. En doce. Vamos a hacer veinte, veinte. Trece. Catorce. Quince. Vamos, 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 vamos. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Ok, último, último. Y veinte, ok. Pausa, pausa, pausa. Pausa, activa, pausa, activa. Ya hicimos nuestro, digamos nuestra segunda serie. Diadominal. Ahora, mientras que usted descansa, vamos a hacer un trabajo de brazo. Primero hicimos el bice. Vamos a hacer un poquito el triste, o el músculo, el adiós. La señora María, cuando me dice así, se ve bien. No hice con la mano, sino con esto. No, 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 no. Ya es hora de cambiar esto, de mejorar. ¿Qué vamos a hacer, miren? ¿Qué vamos a hacer? Me pueden guardar. Arriba. Buenas, buenas noches. Sigan, sigan, ponétanse ahí Ponétanse ahí, ponétanse ahí Aquí hay para todos Ponétanse por aquí, aquí atrás No, ahorita hacemos estiramiento, vengan por atrás, muy bien Ok El ejercicio de brazos Vamos a hacer esto Arriba, arriba Voy a contar tres Uno, dos, tres Voy atrás Uno, dos, tres Nuevamente tres Uno, dos, tres Voy adelante Uno, dos, tres Nuevamente tres Uno, dos, tres Atrás Dobla el góbico Eso, dobla, dobla que dobla Eso es Todo a tiempo Todo a tiempo Paso adelante, adelante, atrás Muy bien Uno, dos, tres Otro más, otro más Otro más, otro más Que se sienta Ninguno te regala nada Ninguno Nadie te regala nada Debes sufrir, sufrir Quieres salvarte de orar, orar Muy bien Pausa, pausa, pausa Todos ¿Cuál sigue? Si quieres tomar agua La vitamina Algo diferente Lo puedes hacer Vamos con pierna Con pierna Con pierna Con pierna Ya hicimos nuestro primero Que era tipo squat Con salto Squash con salto Ahora voy a cambiar de pierna Vean de pierna Que vamos a hacer Siempre derechita Un adelante Uno Cambio Dos Tres Prepárate, prepárate, prepárate Todo el conteo Cuatro Tres Dos Uno Inicia Uno Continúa Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Dos más Continúa, continúa Uno Continúa, continúa, continúa Dos Continúa, continúa Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos más Dos más, dos más Ok Pausa 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 Perfecto Perfecto Hemos terminado nuestro segundo ejercicio para la pierna Ahora Vamos a hacer otro ejercicio Ya terminamos nuestro segundo bloque de dos repeticiones por cada ejercicio Vamos a montar el tercero para la pierna El tercero Ninguno te regala nada Mientras que ustedes descansan Me van a ver Voy a abrir grande, grande Vamos a trabajar el aductore Abro grande, grande, grande Mano en la cintura O adelante como tú quieras Vamos a hacer esto Espalda derecha Respira profundo Uno Dos Ok, prepárate Guárdame Solamente mírame Mírame, mírame Doy la orden Cuatro Tres Dos Uno Inicio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Pausa 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 Ok Podemos reposar un poquito Oiga Yo como vengo de Italia Se me mete el italiano El español Lo importante es que tú me comprendas No Si me comprendas No Ok Vamos a hacer algo de brazo Algo de brazo Mientras ustedes descansen Yo voy mostrando nuestro próximo ejercicio Quien No gusta la violencia Ni con los niños Ni con el marido Ni con el papá Vamos a hacer esto Tipo boceador Puro movimiento Mírame, mírame, mírame Vamos a hacer treinta Vamos a hacer quince adelante Y quince atrás Prepárate, prepárate Cuatro Tres Dos Uno Inicia Uno Dos Tres Cuatro Unos brazos arriba Arriba, arriba, arriba Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vuelvelo, vuelvelo, vuelvelo Vuelvelo, vuelvelo Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cinco más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Reposa Reposa Hidrátate Toma algo Toma algo Yo no tomo nada Vea, yo resisto Cuando llegué a la casa Me tomo dos litros de agua Me dijo la nutricionista Pero no lo hago Ok Mientras todo descansa Nuestro próximo ejercicio ¿Cuál sigue? Abdomen ¿No? Abdomen Vamos a hacer este ejercicio Que se llama el plan El plan Me voy a acostar lentamente Voy a poner dos métodos El que no pueda Se me queda quieto Si no Voy así Coge la moneda de 500 Pone la de 1000 La de 500 Y la de 1000 O si no Se me queda quieto 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 Ok Prepárate Cuatro Tres Dos Uno Inicia Muy bien Ninguno Y la de 200 No sé si hay necesidad Dependiendo tu estado físico ¿Cómo la de 500? ¿Cómo la de 500? ¿Qué es la de 1000? ¿Qué es la de 1000? ¿Qué es la de 1000? ¿11000? ¿11000? No pues Mira, mira de frente Mira de frente 13.000 14.000 15.000 Quieto, quieto, quieto Derecho Derecho Mira para el frente Normal 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 Mira para el frente Para el frente Eso es Resiste, resiste, ninguno te regala nada, ninguno, va, 9 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, pausa, 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 ninguno te regala nada, debes sufrir para mejorar, muy bien, mientras todos están descansando, nos devolvemos con abdomen, vamos a cambiar, vamos a trabajar un poquito con esta parte acá, los oblicuos, que ejercicio vamos a hacer, voy a demostrar aquí, veanlo aquí, me paro aquí, las personas que no puedan, pueden hacer así, si tú no puedes, si tú puedes estar fuerte, puedes hacer así, vean lo que vamos a hacer, esto, cojo 500, voto 1000, cojo 500, voto 1000, la que no pueda, la que no pueda, se me queda jiquetecita así, ok, prepárate, 4, 3, 2, 1, inicia, 1, 2, 3, 4, muy bien, metela, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, respiro profundo, respiro profundo, que nos falta, muy bien, están todos activos, así me gusta, así me gusta, así me gusta, 4, 3, 2, 1, inicia, inicia, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más, 10, 5 más, vamos, 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 1, 2, 3, 4, y 5, ok, perfecto, 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 perfecto ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Súper! Si me gusta, si me gusta Todo lo que hagamos hoy, mañana se verá ¿Qué ejercicio sigue? Seguimos con? ¡Pierna! ¡Ay, estas piernas me van a hacer borrillas piernas! Ok, vamos a hacer un ejercicio de mucha coordinación Aquí trabajamos las piernas Y trabajamos también parte del abdomen Me pueden mirar, mirá acá, véanlo aquí Véanlo aquí, derechito No vamos a hacer esto, no, no, no Derecho, dejo los pies Doble rodilla Una y dos Una y dos Como si estuviera escalando Uno y dos Pies siempre permanecen en la tierra No vamos a hacer esto, no faltándonos Tranquilo Uno, dos, tres, cuatro Mountain Cliver Prepárate 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 Cuatro Tres Dos Uno Inicia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve En diez En uno En dos En tres En cuatro En cinco En seis En siete En ocho En nueve En nueve En diez Pausa ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo se siente? Bueno, ¿con qué seguimos? Nuevamente, pierna, ¿no? Pierna, pierna Pueden tomar agua, alguna cosa Y la tarde Pueden decir, no, Pablo es un matador No, no, no No sé cómo se trata No, yo no, 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 no deseo No deseo No deseo No deseo Me saco el sudor Ok Ok Vamos a utilizar las piernas Y también el abdomen Mira el ejercicio que sigue Atrás Atrás Manos atrás Arriba Arriba el glute Vamos a hacer un poquito de coordinación Vean Uno Dos Uno Dos Uno Dos Prepárate Prepárate Primero me mira, me mira Después yo me quiso contar Cuatro Tres Dos Uno Inicia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Arriba todos Arriba ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a dar una pausa Vamos a dar una vuelta caminando Caminando Lentamente Caminando 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 ¿A dónde? Toda la pista Toda la pista Toda la pista Yo no te dejo que se vayan caminando Toda la pista Camina Camina por la pista El ritmo Ni muy lento Ni muy rápido Muy bien Después de este trote Que hicimos Yo veo mucha gente Que todavía No les sale el sudor No sé qué hicieron Caminando Pero Pero llegamos Llegamos Lo importante es llegar Y como digo yo Yo soy como la justicia Tarde Pero llego Vamos a finalizar Con tres ejercicios Uno para el abdomen Uno para los brazos Uno para las piernas Y por último Vamos a hacer Estiramiento Muy importante Así Aflojamos nuestro músculo Volvemos nuevamente A A la realidad Relajados Tranquilos Y sueltos Para iniciar Mañana Nuestro próximo día Nuestra actividad Lo que hagamos Cada uno Ok Vamos a iniciar Nuestro próximo ejercicio Vamos a abrir Grande 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 Me quedo Me quedo Abro grande Las doctores Me quedo ahí Me quedo ahí De espalda derecha Baja grande 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 Muy bien Muy bien Muy bien Ok Así hasta mañana No, no, mentira Continua Continua ahí Ok Esta era la demostración La demostración ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Ok Vamos a contar Vamos a contar Vamos a hacer 15 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo ahí Me quedo ahí Me quedo ahí Voy a contar Cinco Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Vamos terminando El último Peso El último Peso Fue Tomar Agua Algo Por el Espíritu Hay una que se nos va La despedimos Que te vayas bien Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A la próxima Que estén bien Lo mejor Lo mejor Lo mejor Ok Vamos a Vivi nos vemos Mucho amor Muy bien Muy bien Vamos a hacer El deck ¿Quieres otro de pierna? Bueno Hagamos otro de pierna Hagamos otro de pierna Mira esto de pierna Mira esto de pierna Como que le gusta entrenar la pierna A mí también Míralo aquí Bajo 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 Voy a contar Tres de lado Y tres del otro lado Uno Dos Tres Me devuelvo Uno Dos Tres Ok Prepárate Cuatro Tres Dos Uno Se va Uno Dos Tres Cambio Uno Dos Tres Nuevamente Uno Dos Tres Me devuelvo Uno Dos Tres Último 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 Uno Dos Tres Perfecto 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 Ok Vamos a hacer Vamos a hacer A trabajar A trabajar los brazos Los brazos Vamos a trabajar Siempre como le hemos fatto primero Primero he hecho este ejercicio que era para los brazos y un poquito los pectorales Ahora este simplemente doblo los codos Atrás 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 Lentamente Lo que tú puedas Lo que tú puedas Ok Prepárate Cuatro Tres Dos Dos Uno Inicia Arriba Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Dobla Muy bien Muy bien Muy bien Soy una adoración ¿No? ¿No? Jejeje Arriba Arriba Continua 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 Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Tres Uno Esto Vamos a tener un par En el dominal Dominales Que descansa Que descansa Vamos a ver ¿Cuál le gusta? ¿Qué dominales quieres? Eh Para 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 Oh Quieren un lico Muy bien ¿Qué coge la trapeadora? Eso sirve Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Arriba Arriba Voy a hacer esto Toco Uno Dos Tres Cuatro Prepárate Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve En diez En uno En dos En tres En cuatro En cinco En seis En diez En ocho En nueve Diez Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Pies arriba Manos atrás Manos atrás Manos atrás Voy a contar Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Nueve Diez Maleducado Dos Maleducado ¿Verdad? Oye Grande 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 Manos adelante Adelante Hasta donde pueda Hasta donde pueda Hasta donde pueda Manos adelante Con las dos manos Me quedo quieto Me quedo Quieto Quieto Quieta 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 Margarita Quieta 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 Como la novela Como la novela Muy bien, muy bien, a ti me gusta. Me gusta, me gusta. Por qué tan extraño. Cuatro, tres, dos, uno. Ok, cierro bien, cierro, 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 cierro. Adelante, nuevamente, nuevamente. Hasta donde llegue y me quedo, hasta donde llegue y me quedo. Muy bien, muy bien, muy bien. Respira profundo, respira profundo. Respira profundo, respira. Fíjate el ejercicio. Mañana un poquito mejor, ¿no? Todo lo que has acabado hoy, mañana se verá. Estoy esperando desde cinco días, no veo nada. Cuatro, tres, dos, uno. Cambio. Muy bien, adelante. Vamos nuevamente, adelante. Con las dos, con las dos. Dos manos. Me relajo, me concentro y lentamente voy bajando. Lentamente voy bajando, lentamente. ¿Qué es lo que tengo contigo? Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Cuatro, tres, dos, uno. Cambio. Inicia. Una clase que la dirijo un poquito ahí, pero yo también lo hago. Después de esta idea yo hago la experiencia. Muy bien. Que se sienta. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuatro, tres, dos, uno. Ahora vamos a cambiar. Espalda derecha. Métale las piernas adentro. Derechito, derechito, derechito. Derechito. Derechito, más adentro, más adentro, vamos. Tu puedes, tu puedes. Mira de frente, mira de frente. Mira de frente. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eh, sí, eh, sí, 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 sí. Ok. Cuatro, tres, dos, uno. No cambio. Cruza una pierna para encima. Mano contraria. Haz una presión ahí que fuera. Mire del lado contrario. Ahí voy. Mano contraria, mano contraria. Eso, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora la pequeña presión. Una pequeña presión. Una pequeña presión. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. 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 No hace mucha resistencia, ¿no? No hace mucha resistencia, no hace mucha resistencia. Lo siento mucho. Tengo que correr nuevamente, correr nuevamente. Muy bien, muy bien. Continua, 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 sí, continua, continua, continua. Perfecto. Ok, cambio, cambio, cambio. Me acuesto, me acuesto. Este me gusta mi uso. Me acuesto, me acuesto, me acuesto, me acuesto. Me acuesto. Mano, coge la punta del pie. Muy bien, hago esto. Hago esto. Hago esto. Lentamente. Hasta donde yo pueda. Hasta donde yo pueda. Si tu puedas, respeto, como hago yo, muy bien. Si no, hasta donde tú puedas. Tira, 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 tira. Tira, tira, eso, tira, tira. Muy bien. Dobla aquí, dobla aquí. Dobla así sola, dobla aquí. Muy bien. Dobla aquí. Eso, dobla, dobla, mantien. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, doblalo aquí, dobla. Dobla tem grated lowering. Dobla esto. Dobla, dobla esto. Estpara difícil, Iblamar. Muy bien, muy bien, muy bien, continúa, 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 siempre, 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 con la misma pierna, con la misma pierna, cambio, vea, cambio, cojo, cojo aquí, al pecho, al pecho, al pecho, este es más fácil, este es más fácil. 4, 3, 2, 1, cambio, ahora lo que vamos a hacer, abro, 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 abro las piernas, abro las piernas, brazo, brazo lo estiro para otro lado, Tira, 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 eso es. Pero tú abro la pierna esta gente. Dile ya, eso va muy bien muy bien, tirando, tomelo, 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 tomelo así. Perfecto, 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 muy bien, muy bien. Me gusta, no? Ajá. Muy bien, muy bien. 4, 3, 2, 1, cambio, cambio, con la misma pierna, cambia, cambia la pierna, hacen el mismo ejercicio, el mismo, el mismo, pero cambia la pierna, cambio, cambia, cambia, para aquí, para que haya espacio, eso es, eso es, muy bien, muy bien, abre brazos, abrenlo aquí, bien, hay buena oriza en Copacabana, Antioquia, 4, 3, 2, 1, cambio, la misma pierna, vamos a, el que sigue, el que sigue, el que sigue, sigue acá, sigue acá, al pecho, eso es, doblame aquí, doblame aquí, doblame aquí, doblame aquí, Donc, no, no, espera, vamos, va aquí, va aquí, después, sigue acá, ahí, 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 ahí. Después de siempre con la misma, cogemos la punta, pero continúa, así, continúa, continúa. Sufre, sufre Cuatro, tres, dos, uno Cambio, eso, la punta Arriba, arriba, muy bien, muy bien Muy bien, la punta, hasta donde tú puedas Cuatro Tres, dos, uno Cambio, ok Ahora todos en pie Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Flexiono la rodilla Mi rodilla, pecho delante Voy a hacer esto, manos en Voy a hacer un hilo De la derecha o a la izquierda Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio Perfecto, perfecto Un poquito los hombros, atrás Los hombros, atrás, 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 atrás Lentamente, lentamente Adelante, adelante Arriba, abajo Arriba, abajo Vamos a hacer esto Muy bien, continuo, continuo así Continuo así, continuo así Continuo así, continua, continua Continua, continua Atrás Siempre la misma mano de adelante Siempre la misma mano de adelante Una presión Hacia mí Cambio, cambio de mano Atrás Atrás Ok, perfecto Yo creo que por el día de hoy Hemos terminado Esperamos que esta lesión haya servido Estamos mejorando Estamos mejorando ¿Cómo te ha sentido? ¿Cómo te ha sentido? ¿Cómo te ha sentido? ¿Cómo te ha sentido? Despídete la gente ¡Ay, excelente! Mejor dicho No se pueden perder la próxima Yo les estaré avisando Nos vamos a poner en contacto Nos sentó Muy renovada ¿Cómo se sienten ustedes? ¡Eh! Mañana Mañana lo sentirán hoy Muchas gracias De verdad Esto hay que hacerlo continuo Y después de esto Un buen batido Con proteína Porque Llamamos muchas calorías Y la idea es ir Y comer algo sano Liviano Y también es un batido Muy rico Muy bien, muy bien Y por la salud Por la salud Por la salud Lo que sea Las personas que no sacan tiempo Para la salud Sacarán tiempo Para la enfermedad Es muy triste decirlo así Pero Iniciemos con al menos 10, 15 minutitos en casa Al menos 2 a 3 veces a la semana Porque todo lo que haces hoy Mañana se verá Mañana se verá Muchas gracias Un aplauso para todos ¡Eh! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!